La visita del señor Trump, que indudablemente tiene resonancias permanentes y van a tenerlas en adelante mucho más, la visita del presidente argentino Mauricio Macri al país del señor Trump, su anfitrión. Estuvieron brevemente los dos mandatarios, tienen una buena relación, ha reiterado muchas veces Trump que se dispone a apoyar el proyecto, el impulso y el cambio en la Argentina. Luego se produjo naturalmente una serie de reuniones, todos importantísimos, los avesados expertos del Financial Times directamente al trabajo, porque fue una comida con platos de plástico, cubiertos también, vasitos también, a trabajar y a hablar y a preguntar y a responder y a examinar y a indagar de qué se trata y hacia dónde va a ir, porque la Argentina, en términos generales, en los centros neurálgicos y ardientes de la economía y de las finanzas, es juzgado un país sinusoidal, vacilante, que avanza y retrocede, y efectivamente es así nuestra historia, se le preguntó mucho. Estuvo una reunión también de Macri con el señor Bloomberg, que manejó la ciudad de Nueva York y maneja muchas cosas, porque es uno de los hombres más ricos del mundo, demócrata también, una reunión de gran trascendencia. Fueron muchos más en ese orden y se supone que recogió algún tipo de frutos, pero durante la visita se produjo, bueno, se produce el desconcertante e imprevisto el retiro del Banco Central del señor Caputo, quien dimitió sin aviso previo y en medio del río, podría decirse, que seguramente lo haya conocido con anticipación el presidente argentino. Bueno, seguramente, pero no alcanzó, en todo caso, como para que permaneciera. Fueron solo tres meses la importancia, como nos explicaba Adrián Ventura hace tiempo y recientemente cuando tituló en general el Banco Central, de aquí en adelante se abre un interrogante acerca de si va a tener mayor autonomía para disponer acerca de algo tan necesario como nuestra moneda, que está desleída, desteñida, parece, pues, en el límite de los papeles sin importancia. Eso es simplemente muy serio y alarmante, debería recomponerse en esa dirección. También el Banco Central tiene responsabilidades acerca de la inflación, acerca del tipo de cambio, obviamente, queda dicho, fue un portazo inesperado, inoportuno y difícil. Para recomponer este puzzle de la visita de Macri al señor Trump, podríamos agregar, creo que fue importante, que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 193 países, hablaron, desde luego, los dos presidentes. Macri se refirió mucho más que a un programa escalonado, preciso, uno por uno y hacia donde vamos, lo expresó como una visión del mundo, en términos generales, y la función que tiene o puede llegar a aspirar a tener la Argentina. Mientras que Trump, a su vez, publicó algunas risas, no de aprobación, precisamente porque empezó el presidente norteamericano al sostener directamente que su mandato, breve, por cierto, ha sido el mayor y el más histórico y el más triunfante de toda la historia de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay que revelar, porque esto fue muy sorprendente, y pasó en esos días también, para completar el pequeño rompecabezas, que seré breve, lo juro, se apuró y presionó sobre las relaciones entre el espionaje ruso y el triunfo de Trump en aquella ocasión, la guerra entre los Estados Unidos, abierta y franca, no sólo entre China, sino también con sectores muy próximos al Kremlin, por una guerra comercial, por los aranceles, que involucran miles de millones de dólares, y por revelarlo todo, porque empezaron a revelarse secretos, también se adelantaron algunos capítulos de Stormy Daniels, la estrella del porno, directora, y también es corto prostituta de lujo, quien cuento, ese es el anticipo del diario The Guardian, cómo es el señor Trump, evidentemente ya no hay secretos, en la más pura intimidad. Dice, se mostró muy inseguro y patético, y en cuanto a él, y esto es lo tremendo, que ya no se puede ocultar, ni los enormes secretos de Estado, ni los secretos de Alcoba, que su armadura, digamos, viril, se parece, es promedio, nada, del otro mundo, pero es muy, muy, muy parecido a un champiñón. Y así volvió el presidente argentino, después de su visita a la casa de Trump. Gracias, María.